Saludos amigos, les habla Edwin Yumar. Hola, yo soy Corín Moner y te espero todos los viernes para que vengas a janguear con nosotros. Dale like y share a nuestra página de EY Production Studios y así jangueas con nosotros todos los viernes a las 7 de la noche por Hablando, backstage. Los esperamos. Hablando backstage. Aquí por Facebook Live. Hablando backstage. Estás disfrutando de Hablando backstage con Edwin Yumar y Corín Moner. El jangueo de todos los viernes a las 7 de la noche en vivo por Facebook Live a través de nuestra página EY Production Studios. También nos escuchas en vivo por Radio Pura Música 24.7. Descarga la aplicación totalmente gratis para iOS y Android. Además de ver nuestras repeticiones por nuestro canal de YouTube Independent Show Television. ISTV. Hablando backstage. Ahora EY Production Studios tiene su propia aplicación móvil. Ya puedes disfrutar de todo nuestro contenido en un solo lugar. Accesa a Google Play para Android o tu App Store para iOS y escribe en tu buscador EY Production Studios y automáticamente bajas tu aplicación totalmente gratis. En nuestro menú principal tendrás acceso inmediato a nuestro canal de YouTube Independent Show Television, ISTV. Además de contar con otras opciones que te llevarán a todas nuestras redes sociales. En Facebook como EY Production Studios. En Instagram como Edwin Yumar Productions. Contarás con acceso a nuestro Instagram oficial de ISTV, Independent Show Television. Y acceso inmediato a Radio Pura Música 24.7 a través de nuestra aplicación. El poder lo tienes al alcance de tu mano. EY Production Studios Mobile App. EY Production Studios Mobile App. Todo nuestro contenido en un solo lugar. Un dúo muy especial. Con un toque de humor y mucho amor. Te invitamos a ser cómplices de las aventuras de una gatita y su mamá. La mamá de Kate. Todas las semanas por YouTube, Instagram y Facebook. Dale like y comparte. La mamá de Kate. Buscas una alternativa de promoción llamativa y costo eficiente. Key Production Studios es para ti. En Key Production Studios ofrecemos el servicio de imagen, video y animación que buscas para tu negocio o producto. Para más información, puedes contactarnos a nuestro correo electrónico. Key Production Studios at gmail.com O llama a nuestras oficinas de EY Productions con el 321-948-8107. Key Production Studios. En Farmacias Luján encuentras todo lo que necesitas, amplio estacionamiento, los productos que tanto buscas y un trato personalizado. En Luján consigues todo lo que necesitas y mucho más. Farmacias Luján, una empresa boricua de aquí como el coqui. Ahora EY Productions Studios tiene su propia aplicación móvil. Ya puedes disfrutar de todo nuestro contenido en un solo lugar. Accesa a Google Play para Android o tu App Store para iOS y escribe en tu buscador EY Productions Studios y automáticamente bajas tu aplicación totalmente gratis. En nuestro menú principal tendrás acceso inmediato a nuestro canal de YouTube, Independent Show Television, ISTV. Además de contar con otras opciones que te llevarán a todas nuestras redes sociales. En Facebook como EY Productions Studios, en Instagram como Edwin Yumar Productions. Contarás con acceso a nuestro Instagram oficial de ISTV, Independent Show Television y acceso inmediato a Radio Pura Música 24.7 a través de nuestra aplicación. El poder lo tienes al alcance de tu mano. EY Productions Studios Mobile App. EY Productions Studios Mobile App. Todo nuestro contenido en un solo lugar. EY Productions Studios Mobile App. Y Es TV. Y API. T �. GUIDA. YUNAR PUGHY. EY sposób. I Об At a la policía dirección. Música. Buenas tardes, señores. Buenas tardes, bienvenidos a un viernes más aquí en Hablando Backstage con Edwin Yumar. Y Corine Monette. Bienvenida, Corine, ¿cómo estás? Saludos, saludos. Gracias a Dios que hoy es viernes. Thank God it's Friday. ¿Cómo están todos hoy? Viernes 17 de septiembre, ¿ya estamos? Ya estamos a mitad de septiembre y acabamos de empezar los otros días. Esto es una cosa increíble, yo no sé. De la que yo no entiendo cómo los días se están yendo tan rápido, honestamente. Súper rápido, como dirían por ahí, tú sabes, como cuando uno abre la llave del agua, que eso corre a las millas y no sabe ni cómo y los galones se van. Así se van los días y los meses. Dios mío, qué cosa increíble. Nosotros que los otros días estábamos empezando verano. Hicimos el especial de verano y toda la cuestión. Ya terminamos verano, ahora estamos empezando el fall. Es otoño, ya verán, entonces después Thanksgiving, las Navidades y ya pasó el año y ya estamos en un nuevo año. Sí, porque ya con estas cuestiones de celebración ya estamos básicamente como que en Halloween. Ya estamos en Halloween, por decirlo así, que estamos en septiembre. Exacto, estamos en Halloween y ya como quien dice Halloween ya ni se va a ver y ya automáticamente es Thanksgiving. Ni siquiera ha empezado Thanksgiving cuando ya están las cosas de Navidad. Exactamente, exactamente. Vamos day by day, vamos a cogerle un poquito más. Esto, yo no sé, yo no sé si es la inmediatez de estos tiempos, no sé qué está pasando, pero la cosa está, gente, mire, a las millas, van a las millas. Oye, un saludito a todos los que están conectados ahí en las redes. Está Jorge Erazo, está Erika Rose, que fue la primera. La primera. Que se conectó. Un besito. Está la madre que me parió, Viviana Vaz, que eso es la mamá de aquí. Está Mindre Bonilla, que es la madre que me parió. Exactamente. Está mi tía y me imagino que tiene que estar la Puchis, obviamente. Que está viendo ahí la Puchis, la nena. Está también por ahí Jasmine Joan, que es rico. Y imagino que por ahí debe estar quizás el Milton Javier. Claro que sí. Pero también que esté por ahí de la terapia Sour. Y un montón de amigos por ahí. También tenemos a Nelly Rodríguez. Nelly está, que rico, un besote Nelly. Y Julio Vizcarrondo. Julio, gracias por estar aquí con nosotros, también conectaditos. Les recordamos, qué hermosa, gracias, gracias a mi corazón. Mira, te mandan bendiciones a la madrina, que es la asistente de producción. Y mira, Jaili y Titi ya llegaron. Ahí están. Viste, ellos rapidito, rapidito están ahí. Oye, qué cosa más chévere, qué chévere. ¿Qué iba a decirte por acá? Ah, mira, que les recordamos que estamos live a través de nuestra página EY Production Studios en Facebook. Pero también estamos a través de Radio Pura Música. Radio Pura Música 24.7. Descargar la aplicación. Sí, sí. Totalmente gratis. Ya era tiempo. Oye, muy bien, muy bien. Y también nuestras repeticiones por nuestro canal oficial de YouTube, Independent Shows Television ISTV. Estamos también por ahí. Mira, otro beso para ustedes. Gracias, mi amor. Otro para ti. Y les recordamos que también pueden accesar a nuestras redes sociales, aquí a nuestro Facebook Live, o a escucharnos a través de Radio Pura Música, a través de nuestra aplicación móvil. Mírala aquí, mírala que linda, mírala que linda, mírala que linda, mírala que linda, mírala que linda. Ahí está, ahí está. Ahí está, señores. Y los que no nos están viendo y nos están escuchando por Radio Pura Música, pues qué chévere. La aplicación es EY Productions Studios, o sea, EY Productions con S y después Studios con S. Le va a salir rapidito para iOS y para Android y es totalmente gratis. Claro, eso está muy bien. Mira, ya yo sé quién es Julio Vizcarrondo. ¿Qué bajó? Él escribe que él es amigo de Daniel Arroz, el de la reunión. Julio, claro que sí. Ahora sí. Julio, claro que sí. Ahora puedo ponerle una cara al nombre. Ahora sí, Julio. Julio, tú sabes que yo creo que tú estudiaste. Julio estudió en Carving School. Es que tú me mencionaste, que tú entendías que tú conoces a Julio. Yo creo que mi esposa te conoce, Julio. Es que yo no estuve en la reunión, recuerda. No, yo lo sé, pero tú me dijiste que tú creías, que tú estabas casi segura que tú conoces a Julio. Me imagino porque si él siempre ha estado con Yesenia, tiene que ser él. Julio, ella te conoce, ella te conoce, Julio. Julio, qué bueno que estás con nosotros. Bienvenidos de verdad y por supuesto está nada más y nada menos que Carl Bon. ¿Y por qué? ¿Por qué? Esa pollina es oficiada por Aquanet. Carl Bon, no te metas con mi pollina. Mira, suavecita, está suavecita, Carl, está suavecita. Déjate de cosas, Carl. Mira, qué sinvergüenza, Carl. No te la apuntes conmigo, condenado. Te quiero, te quiero, medio pocillo, te quiero. Mira. Mira, no. Está buena, está buena, Carl, está muy buena. Mira, Julio dice, no, yo estudié en la José Julián Acosta en San Juan. Ok, pues entonces no es él. Pero yo, este, aunque no sea el que tú pensabas que, yo te garantizo que Julio es, pero aplos. Te va a caer como lingote de oro. Como lingote. Seguro que sí, sí, porque te cae súper bien, Julio es espectacular. Mira. No te inquietas, Carl, está molestando, Carl, ahí. ¿Qué puso, qué puso Carl, qué puso Carl. No, 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 no te voy a decir, no te voy a decir. Míralo, míralo. Esa pollina paga taxes. Pero, ¿por qué tú, por qué con mi pollina, Carl, qué está pasando, papi? Deja mi pollina quieta, condenado, medio pocillo, te quiero, pero. Oye, y antes de comenzar oficialmente, hoy tenemos muchas cosas. Hoy tenemos, por fin, lo que se quedó, hablando a corazón quitado. Claro. Eso, llevamos dos semanas, señores, que, claro, el mecánico, Jorge Nitales, se quedaron con el canto, pero hoy ellos no vienen. Hoy viene hablando a corazón quitado la sección. Claro. Hoy también viene, por si no lo sabía, la sección de Corín en vivo, señores. Bien interesante. Bien, bien interesante. Y de verdad que lo tuve que traer, porque, aunque uno, aunque para mí fue un poco gracioso, es verdad, es verdad. Sí, no, está chévere. Vamos a debatir aquí un par de cosas, porque hay un par de cosas que yo no estoy muy de acuerdo. Pero también viene lo que está trending, que son las noticias y las cosas que están trending. Y, por supuesto, mucha risa, mucha participación de ustedes, y no nos podemos quedar atrás. Pero no nos vamos a comenzar sin antes recordarle cómo pueden bajar la aplicación nuevamente. Claro. Vamos a verlo, échale dos. Ahora, EY Production Studios tiene su propia aplicación móvil. Ya puedes disfrutar de todo nuestro contenido en un solo lugar. Accesa a Google Play para Android o tu App Store para iOS y escribe en tu buscador EY Production Studios y automáticamente bajas tu aplicación totalmente gratis. En nuestro menú principal tendrás acceso inmediato a nuestro canal de YouTube, Independent Show Television, ISTV. Además de contar con otras opciones que te llevarán a todas nuestras redes sociales. En Facebook como EY Production Studios, en Instagram como Edwin Yumai Productions. Contarás con acceso a nuestro Instagram oficial de ISTV, Independent Show Television, y acceso inmediato a Radio Pura Música 24.7 a través de nuestra aplicación. El poder lo tienes al alcance de tu mano. EY Production Studios Mobile App. EY Production Studios Mobile App. Todo nuestro contenido en un solo lugar. Así mismito. Así mismito. En un solo clic. No, en un solo lugar. Eso te dije que es de otra campaña que nos podemos usar. Sorry, está bien. En un solo lugar. En un solo lugar. Mira que después me demandan por los derechos. Mira. Mira, Calvón, estoy on fire y te voy a, te voy a hacer un balón, Calvón. Mira, gente, ya lo saben, no hay excusa. Les recuerdo también, denle like y share a nuestra página de EY Production Studios para que puedan compartir con sus familiares alrededor de todo el mundo este programa live. Y si no lo puedes ver live, se queda en nuestra página de Facebook y también se sube a la hora siguiente a nuestro canal de YouTube, que es nuestra bóveda digital, Independent Show Celebration, ISTV. Y bueno, pero sin más preámbulos, porque no nos vamos a lo que está trending. Sí, que tenemos demasiado. Muchas cositas. Vamos allá. Ahí está, señores. Oye, y antes de comenzar de lleno a las noticias trending, algo que no puede faltar y tenemos que tener en mente y hay que mencionarlo, señores, y es que regresa la parada puertorriqueña aquí a Orlando, Florida. Nuevamente. Qué rico, qué rico. Sí, porque tú sabes que obviamente con, con, ¿verdad? Este, las cuestiones de COVID. De lo de la pandemia. Vamos a ver cómo este año, entonces vamos a ver ahora cómo se comportan. Exactamente. Espero que por lo menos sigan las reglas, ¿verdad? De, no tanto de la distancia, pero el tener la máscara y ese tipo de cosas. Correcto. Eso es bien importante. Y yo entiendo que sí, aquí estaba hablando hace unas horas atrás, este, Ralph Morales, que es la persona, el presidente de la organización encargada del festival puertorriqueño y desfile en downtown Orlando. Mañana, eso comienza, señores, mañana, sábado 18 de septiembre del 2021 a las 11 de la mañana. Hasta las 11 de la noche. Hasta las 11 de la noche. Eso es un parizongo espectacular en el downtown de Orlando. Y por lo que veo ahí, dice carroza, música. Sí, míralo ahí, carroza, música, comida. Comida y entretenimiento. Bueno, dijeron la palabra clave, comida, yo quiero ir para allá, yo quiero ir para allá. Pero ven acá, ¿dónde exactamente, dónde en downtown es realmente? Bueno, en downtown, no sé dónde ellos van a comenzar realmente, porque ya esos detalles son, a veces por seguridad no te dicen exactamente, pero es en el downtown de Orlando. Así que, este, Ralph, cuando estaba hablando esa conferencia, no dijo exactamente, pero vas a llegar. Mañana cuando llegues allí vas a saber dónde es por el jolgorio. Ah, no, claro que sí. Yo creo que sí. Nosotros los puertorriqueños, créeme que nos hacemos notar. Eso es así, eso es así. Así que ya usted sabe, señores, mañana, si usted no tiene nadita que hacerse, está de visita acá en Orlando o vives acá en Orlando, este, pues ustedes saben que pueden irse allá al downtown, a la parada. Yasmín dice el Lake Riola, sí, pero recuerda que el Lake Riola es el downtown completo, porque ese es el centro del downtown. ¿En qué parte exactamente? No sé, pero muy bien, Yasmín, porque en ese parque del Lake Riola, yo creo que ahí está la tarima también, de colores, bien bonito. Me imagino que es ahí. Me imagino que ahí será el punto céntrico. Exactamente. Y obviamente, me imagino que los alrededores, pues estarán entonces la comida, la... ¿qué me imagino? Claro que sí, así que ya, tú vas para allá. Y si vas para allá, traeme un platito de comida. Yo mañana estoy en ensayo, ya mismo le digo de qué, pero pues tú sabes. Mira, Jazz, también Calvón dice, debe ser Lake Riola, déjate llevar por el olor... A Maja y Barón Dandy. Este Calvón... El olor a Maja, o sea, esto es lo que es el olor a Maja, ¿verdad? Claro, el polvo. El polvito y el perfumito de Barón Dandy. Bendito. Este, Calvón, tú eres malo, papi, tú no perdonas ninguna. Ay, Dios mío, bueno, pues vamos a estar pendientes de eso. Así que, otra cosita es, señores, pues obviamente, como dice Corín, tienen que ojo al pillo y no fallar en lo fácil con las cuestiones del COVID. O sea, vamos a pasarla bien, pero mira, ok, yo sé que es difícil mantener la distancia, el distanciamiento, pero llévesen entonces por lo menos su máscara y como quiera la van a pasar bien. Exactamente, así como lo dice la nena aquí presente. Mire, Radio Pura Música 24.7 dice, para allá voy yo hoy, para Downtown. Hoy. Hoy. Pero, ¿y por qué hoy? Hay algo que yo no sepa. Bueno, me imagino es porque él me imagino que quiere entonces asegurar su spot para que cuando comience mañana ya está ahí. Ah, yo creo que es eso. Ese es Tommy, señores. Tommy, que es el dueño de la estación de Radio Pura Música 24.7. Tommy, estamos en sintonía directo. Tommy, pues si vas para allá, invítanos, nos vamos todos en un carro, no sé. Y vamos entonces y tomamos un par de footage. Pero mira, interesantísimo. Pero, como dice Cori, no bajen la guardia porque miren, esto es en el sur de la Florida, señores. Se comenzaron a soltar finalmente los números esta semana oficiales del COVID. Y están bastante feos. ¿Verdad que feitos están? Y eso es solamente en el sur de la Florida, contando con Palm Beach, Brewer y en Miami-Dale. Mira nada más, Miami-Dade tiene 1,258 casos y son de muertes, señores. Wow. Y eso, todos estos números son desde el 5 de junio al 12 de septiembre. La cosa no está fácil, señores. Ok, un promedio de 29 días, 29, perdón, muertes por día está bien heavy. Y eso es solamente allá abajo, señores. Entonces, nos estamos contando Central Florida, New York. Eso que me imagino que tiene que ser peor porque aquí es donde todo el mundo, imagínate, acabamos de pasar el verano. Eso yo no me quiero ni imaginar. Correcto. Es preocupante. Entonces, no es que dejemos de vivir porque ya llegamos a un punto que tenemos que seguir viviendo, pero tenemos que seguir viviendo con precaución, señores. Y aquí no estamos, ¿verdad? No vamos a entrar en que si se vacuna, si no te vacuna. Cada cual, pues vamos, haga lo que entienda que es correcto. Vamos a ser responsables con nosotros mismos. Claro que sí. Common sense. Por el bien de todos. Vamos, es el bien común. Somos una comunidad y no debemos olvidar de eso. Así que, mucho cuidadito con eso. He dicho casos cerrados. Pero nada, viste, viste. Pero nada, ahora vamos de lleno a las noticias trending que han estado sonando esta semana. Son un montón, pero hicimos un resumín singly. Una recopilación, ¿verdad? Una recopilación. Como dice Canal el Mecánico ahí, tú sabes, monta que te queda. Oye, y lo que está pasando, mira lo que pasó. No, 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 no. Esto fue en Ocala, señores. Tú me puedes explicar eso. Ay, Dios mío. Tú viste el video que yo te envié, ¿verdad? Sí. Es una cosa horrible. Yo no, pero, ok, como digo una cosa, digo otra. Ajá. Si él hubiese tenido hambre o si él pudo haber atacado, hace rato él lo pudo haber hecho porque tú viste lo cerca que se le acercó a ella. ¿De qué estamos hablando para los que están en la aplicación? Porque no están viendo la imagen. Estamos hablando de que un lagarto se le acercó al paddle boat o la tablita de paddle. Porque ni siquiera es un kayak. No, exacto. Es una tablita, es una tablita. No es ni un kayak. Entonces se le acercó al paddle boat y le atacó el remo a la señora. Atacó el remo a la señora y entonces, pero tuviste el video que la señora... Bueno, realmente no atacó el remo. Perdóneme, señores. Él se le acercó. Ella trató de empujarlo con el remo. Eso fue. Y él le hizo... ¿Cómo fue que le hizo? Me gustó, me gustó. Eso es. Pero es que así es que ellos lo hacen. Es como que, hey, no te luzcas. No te luzcas. Ella lo empuja, pero él sí atacó el remo. ¿Lo llegó a atacar? Ella dice que sí en el video. No se ve. Ah, ok. Pero dice que sí. Pero sí está la fotito. Oye, me picó la garganta ahí, perdón. Ahí sí está la fotito. Es que me dio como miedito el lagarto ese. Y se ve, ¿ves? Cuando está bien cerquita, para los que están en la aplicación de la foto que estamos hablando. Está bien cerquita. Está bien, bien cerquita. Si nos escuchas por Radio Pura Música, imagínate menos de un pie de ti. Y el lagarto es básicamente del largo del botecito, del paddle. Del paddle board. Eso, paddle board. Paddle board. Así que ahí está. Otra gente dice que, ¿verdad? Que esto era, este es el hábitat del lagarto, que es un lago donde la gente puede entrar con su kayak. Y tú ves en el video de Fox. Hay otra gente alrededor. Hay otra gente, ajá. Y ves en el video de Fox que está la persona encargada del spotter, ¿cómo le llaman? El spotter. Le dice, aléjate del lagarto. Trata de ir a otro lado, que está en un kayak. Pero el lagarto básicamente la estaba sacando de un área para mí, que es ser asunido o algo. Puede ser. Hay otros también, hay otros comentarios que también pude leer. Y si tú escuchas el video, la persona que fue atacada dice que, obviamente, hay personas que también puede ser que le estén dando comida. Y por eso es que también se le acercó. Y obviamente no le hizo nada. Se le acercó para ver qué es lo que tú tienes. Independientemente. Yo no creo, porque después se ve cuando ella se aleja del área que él la está, básicamente, él la está hostigando hasta que la saca de esa área. Sí, eso para mí. Él se queda en esa área. Eso para mí es que entonces él tenía un nido. Y obviamente, como todo padre, está protegiendo a su cría. Exactamente. Punto, no hay de otra. Así que está para pelos. Yo por eso, yo ni me meto ni en playa, ni en lago. Bueno, yo tengo un videíto por ahí que usted se metió en un laguito. Bueno, obviamente, pero ¿dónde yo estaba metida en todo momento? En las escaleras. Hasta ahí llegué. Yo la vi nadando, señora, así, pataleando, asustada. La vi asustada. Yo dije, para allá, yo no voy, ¿ok? Así que buena. Anda, pues entonces, ¿cuál es la próxima noticia, Yuman? Mira, pero nada, señores, hay que tener cuidado. Sencillamente, cuando vean esto, antes de pasar a la próxima noticia, cuando vean este tipo de cosas, traten de no intervenir mucho con el lagarto, alejese del área. Obviamente, lo tenía casi encima. Lo tenía casi encima. Qué cosa más horrible. Mira, pero tengo pruebas. Aquí dice Titier Urile, es verdad, Edwin, ¿viste? Ella estaba allí en el laguito. Ahí yo tengo pruebas y tengo testigos que ella se metió a ese laguito a chapadetear ahí. Sí, pero de verdad que una vez yo me metía, yo sentí ese frío olímpico, como de que salte y ya. Esas cosas pasan. Esa es como que tu voz interior te está diciendo, get out. Y de vez en cuando uno como que le tiene que hacer caso a esa voz interior. Sí, sí, porque, oye, esos son siglos y siglos de acumulación en el DNA de tus antepasados, de su defensa. Cuídate que nosotros vivíamos a la intemperia y eso. Cuando tú tengas esa cuestión que se te paran los pelos del cuello inguili, hágale caso, señores, hágale caso, porque de verdad que es bien, bien heavy. Mira, el carbón dice, se le va así, yo le hago mal caimán, un poquito. Mira, Carl, Carl, te estás metiendo con la corin. Carbón es malo, Carbón es malo. Mira, pero nada, pasamos a la segunda noticia que está sonando bien chévere y a mí me llenó de mucha, mucha emoción esta noticia y esto va a ser efectivo en enero de este próximo año que entra el 2022. Y es que 30 artistas de la Florida Central van a ver sus trabajos de exposición. Sus exposiciones. ¿Verdad? De tamaño gigante en la I-4. A través de la I-4. La inter... ¿Cómo es? Interstate. Interstate, la I-4. ¿Verdad? Eso va a ser... Bueno, hasta ahora, Patrick Green, que es el organizador de la galería, ya hasta ahora ya tiene escogido 11 artistas de 30 que se van a escoger para exponer sus piezas en la I-4. ¡Wow! Eso está brutal, señores. De verdad que... ¿Cómo lo van a hacer? No sé por qué. Obviamente, me imagino que ahí tiene que haber un montón de sponsors porque son billboards donde van a exponer... Básicamente, yo eso es lo que me preguntaba. ¿Son billboards o son alrededor en la pared? No, 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 no. Porque si tú lees... Cuéntame, cuéntame. Dice el Orlando Downtown Art District and Clear Channel Outdoors. Esa compañía, Clear Channel Outdoors, son dueños de billboards. Ellos son dueños de billboards. Lo que pasa es que como en la noticia no me lo decía, no entendí bien. You have to look it up in-depth. Ah, you have to look it up in-depth. Oye, eso me gustó, eso me gustó. Y yo no... ¿Por qué el wah, wah, wah? Para mí, porque no, look it up in-depth. Ah, ok. Eso fue lo que pasa. Yo no look it up in-depth. Pero no, de verdad que, mira, honestamente, me suena bien interesante. Ajá, ajá. De verdad que, obviamente, cuando llegue enero, estoy loca, pero entonces... Yo también. Pero ahora, ¿de qué punto a qué punto en la I-4? Sí, porque la I-4 llega de esquina a esquina. Literalmente, I-4 es desde Daytona hasta Tampa. Ajá. Ahora, ¿cómo van entonces? ¿De qué tramo a qué tramo? Pero nada, esa información la voy a buscar. Sí. Porque esa información todavía no aparece. Exacto. Es como que está en preparación. Claro. Pero como es de aquí a enero, falta bastante. Todavía hay tiempo. Ahora, también digo... Pero vamos in-depth. Vamos in-depth. Pero, de igual manera, digo, personas que les interesa participar y ser uno de estos artistas, todavía tienen tiempo, ya que tienen hasta octubre primero, para que ellos puedan solicitar sus exposiciones a ver si son escogidos. Eso está chévere. Y no tan solo eso. La matrícula para tu entrar son 10 dólares. Ah, con ocho. ¿De verdad que...? Eso no es nada, nada. En serio. Eso está bien chévere. Y esto es un proyecto, obviamente, traído por Orlando's Downtown Arts District y Clear Channel Outdoor. Esto, obviamente, incluido con el proyecto Billboard Exhibition, que es un comité, ¿verdad? Y que hicieron esta cuestión. Yo te voy a dar un link. Me gustaría que a ver si lo puedes poner. Vamos a ver, gente. Vamos a hacerlo esto en vivo. Donde la gente que está interesado y, ¿verdad?, enviar sus exposiciones a este link para ver si son escogidos. Estamos en vivo, señores. Orlando. Orlando. Ajá. Slice. ¿Cómo que Slice? S-L-I-C-E. S-L-I, latina. C-E. C-E. Punto com. Punto, espérate. Punto com. Backslash. Backslash. Events. Events. ¿Con S al final? Sí. Orlando. Ok, vamos a ponerlo ahora aquí para que la gente lo vea. Vamos a hacerlo en vivo. Es el link que Yumar acabó de poner. Todas las artistas que están interesados en someter sus exposiciones para que sean escogidos, tienen que entrar a ese site que aparece ahí. OrlandoSlice.com. Slash. Correcto. Y tienen hasta octubre primero. Eso todavía tienen tiempo. Oye, pues eso está excelente, excelente, señores. Muy bien. Oye, me gustó, me gustó eso. Ok, ahí lo tienen en pantalla, señores. Y para los que nos escuchan a través de Radio Pura Música 24.7 es OrlandoSlice.com slash events. Correcto. Así que ahí lo tienen. Oye, saludito a Benny Melende que está por ahí. Saludo, Benny. Saludo. Saludo, papi. Qué bueno que estás por acá. Ok, gente. Pues ahí lo tienen. Vamos. Yo lo voy a dejar por aquí porque ahorita entonces, si acaso la gente lo necesita, si ustedes lo necesitan ver otra vez, pues se pone otra vez en pantalla como lo hicimos ahora. Eso está bien, bien interesante. Así que felicitamos también a ese comité aquí en la ciudad de Orlando que están uniendo fuerzas para que el arte, pues sea reconocido en nuestra ciudad, que bastante lo necesita, señores. Oye, y en otras noticias tenemos este, vamos por acá, lo que va a pasar este próximo domingo. Y es el arte en el jardín, que es música, teatro, danza y artesanías. Esto es 19 de septiembre, este domingo de 4 a 8 de la noche, 4 de la tarde a 8 de la noche, en el 729 Thornton Avenue, Orlando, Florida. Eso es ahí también en el downtown, traído por Open Scene. Y ahí vemos que la fotito en ese elenco de seis que vamos a hacer la lectura dramatizada, se encuentra este servidor de Viñumar y hay un elenco espectacular que están viendo en pantalla los que están a través de Facebook Live en EY Production Studios y viéndolo a través de ISTV, Independent Show Television, en su repetición. Ahí está el elenco original de la lectura dramatizada Voz, que es la lectura de la obra ganadora, Corinne, del Festival de Dramaturgia que hizo Open Scene. Excelente. Y escrita por el argentino Guillermo Severiche. Nice, nice, nice. Así que eso es este próximo domingo. Así que, ah, y otra cosita, señores, mucha gente me ha preguntado de las taquillas, de los boletos, y es un donativo de 10 dólares, usted lo hace allí mismito, y también están diciendo que pueden llevar sillitas para que sientan porque es un jardín, es arte en el jardín, espectacular. Ah, pues está muy bien porque ya yo tengo la sillita en mi carro. Ahí está. Y no tan solo eso, no tan solo que va a estar puesta en escena. Obviamente la lectura dramatizada también va a haber música, danza, teatro, artesanía. Obviamente se está celebrando el mes de la herencia hispana. Eso es, así que comenzó el día oficial de Roberto Clemente, que fue el 15. Tengo entendido que sí. El 15, así que un aplauso para esta iniciativa que comenzó, obviamente, la compañía Open Scene, y se han unido varias personas ahí, como ven. Como bien dice Corín, ahí hay danza, hay títeres, hay exposición de arte, van a haber cantantes y, obviamente, la lectura dramatizada de voz. Ahí estamos, ahí estamos, señores. Así que la van a pasar espectacular. Así que este fin de semana, tírense para allá. Están pasando bastantes cositas ahí en el Downtown este sábado y este domingo. Así que, pues, ahí está. Otra cosa que queríamos compartir, mira, dice Jasmine Joan, antes de seguir, ahí estaremos con el favor de Dios. Gracias, Jasmine. Un besote, claro que sí. Espero que no llueva, porque supuestamente. Eso dicen. Eso es lo que dicen. Yo espero que no. Eso, perdona, exactamente. Perdóneme, señores, que hoy me ha atacado. Parece que el día, el polvero de afuera, exactamente, el polvero de afuera, este, me, me, me afectó, me afectó. Pero ahí estamos, señores. Corín, me mira, Corín, me mira y se burla, se burla, señores. Bueno, ¿qué más entonces tenemos por ahí, Yuman? Bueno, entonces, este, ajá, bueno, mira, Titiru le dice también que vamos para allá. Excelente. Corín, me lleva como por el carro, vamos suave, vamos suave. Es que tenemos demasiada información. No, pero vamos suavecitos, mi amor. Yo no quiero que, yo no creo que, yo, honestamente, yo no quiero que hoy viernes se dejen cosas para la próxima semana. No, no, pero estamos hoy mediditos, mediditos. Así que llévame con calma. Oye, dice. Ya me regañaron. Ya no las regañen, ¿ah? Ay, Dios mío, ya empezó ahí a decir que yo las regaño. Aquí lo cómico es que él piensa que él es mi jefe y él no sabe que yo soy su jefa. Yo le tengo que decir que sí, señores, porque es la única forma de uno, ¿verdad? Llevar la fiesta en paz. O sea, un matrimonio feliz tiene que ser cuando la esposa está feliz. Muy inteligente, ¿viste? Pero eso yo se lo digo acá en Tremón, pero yo no la he parado. Me voy a olvidar que me está escuchando, que está el micrófono abierto. Mira. Pero nada, ahí estaremos. Mira, dice Viviana Vázquez, la madre que me parió. Todos los artistas deben apoyarse. Eso es así. Y gracias a Dios que hay un grupo bastante grande. Siempre hay sus excepciones, pero hay un grupo bastante grande que se apoya y eso hay que aplaudirlo porque así es. Aunque no se piense igual, aunque no hagamos lo mismo, porque hay para todos, señores. De eso se trata la variedad. Y entonces, pues ya tú sabes. Mira, dice Lourdes, ¿cómo has aprendido? ¿Qué? Imagínate. Me comentan muchos de aquí, bendito sea Dios. No, no, no. Ella es buena. Ella es mi jefa. Ella es mi jefa, señores. Ella es mi jefa. No, pero vamos a hacerle caso a Coriquimán. Bueno, entonces, la próxima noticia. Y la próxima noticia es que Radio Pura Música, 24.7, señores. Los números de la última encuesta hace una semanita atrás, porque esto fue hace una semanita. Llegamos a los 100.000 oyentes solamente en Estados Unidos, señores. Ahí está. Y esos números que están viendo fue hace unos días atrás. Ayer nosotros verificamos, mientras estábamos recibiendo más data, desde el miércoles para acá. Y ya iban por los 100.006, 100.008. Y eso solamente en el mainland, como decimos. En el mainland. Sí, que es la primera foto a mano izquierda arriba. Exacto. En Cuba había hasta la semana pasada, ahora hay un poquito más. Habían 2.898 personas que nos escuchan allá en Cuba. ¡Guau! Sí. Tenía ahí a Puerto Rico. Zumbale, ¿qué dice Puerto Rico? Con 727. Exactamente. ¿Quién más está por ahí? El que está arriba a la derecha, ¿cuál es ese? Ese es Canadá. En Canadá tenemos 2.347, señores. Mira para allá. ¿Y en República Dominicana? 1.210. Eso es así. Y eso es solamente algunos, porque estamos alrededor del mundo. Como ustedes saben, estas aplicaciones, ustedes las pueden bajar, no importa en qué parte del mundo estén. Y les digo, Tommy me ha enviado, Tommy Santiago, el dueño de la estación. ¿Te acuerdas de los textos? Señores, gente de Japón. Hay uno del Navy que nos escribió. ¿Dónde él estaba? ¿En Rusia? El del Navy yo creo que era Japón. No, en Japón no sé si era otra. Pero yo creo que era Rusia. Era uno de estos sitios lejos por ahí. Y el que uno decía, ¿cómo? Sí, y él estaba diciendo que nos escuchaba siempre. Que gracias, que se reía muchísimo con el show de Tommy y su corillo, que es los miércoles, que ahí yo estoy también. Y entonces estamos con José Regus, Tommy, que obviamente es el lead del programa y este servidor. Y la gente pues estaba escribiendo. Y él decía que gracias por hacer este tipo de programa, que escuchaba hablando backstage también, que muchas gracias por eso. Y eso llena a uno de mucha emoción. Y le damos las gracias a ellos y a todos ustedes. Porque sin ustedes esto no sería posible. Así mismo. Entonces, es importante que nosotros obviamente resaltemos esto. No para, como yo le decía, como decíamos en el programa del miércoles, Tommy, Regus y yo. No lo estamos diciendo para, ah, ya no somos los mejores. No es eso. Es de, mira lo que se ha logrado con una iniciativa tan chévere y una unión de diferentes grupos. Porque Tommy me contacta y ya Tommy tenía su estación. Y hablando backstage, entra a formar parte de la plantilla principal, como ustedes ven ahí. Pero ya la estación estaba. Incluso tú estás a veces en el show de ellos los miércoles. Por eso, yo soy parte ya del show de ellos de los miércoles, pero yo no era anteriormente. Antes se llamaba de otra forma. Y entonces, básicamente, nos hemos unido de varios lugares distintos, como uno dice, y varios estilos. Y de eso se trata, como mencionaba ahorita, mami, Viviana Vázquez, la madre que me parió. Que los artistas se deben apoyar. Pues sí. Y no siempre opinamos igual. Esa es la magia. Y como ven ahí, arráncate pa'l cara con Tommy y su corillo. Mira al ladito. Entonces, tenemos la foto de los tres bambaranes que estamos en ese show. Regus, Tommy y Edwin Yumar, este servidor. Tenemos hablando backstage, que es la plantilla principal los viernes. Con este servidor Edwin Yumar. Y Corim Monete. Y con peluches, Rosario. Me luché, mírenlo al ladito. Me luché, es parte de él. Seguro. Y obviamente, Radio Pura Música, tenemos ahí la foto de Tommy, que es el creador de la estación. Y al lado tenemos a DJ Latin Lou, que está los sábados, Corín, con La Bodega Radio Show, que le llaman La Bodega, señores, porque en La Bodega tú consigues todo hasta en botica. Ajá. ¿Verdad? Como en botica, como dice el refrán. Y es porque hay de todo, hay de todo tipo de música buena, chévere, de ayer y de hoy. Y él está como el DJ los sábados durante todo el día. Así que, de hecho, mañana va a estar desde una actividad que tiene en vivo. Así que va a estar haciendo sus intervenciones desde allá, en Ohio, porque él está en la parte de Ohio. Así que, gracias a ustedes por hacerlo posible. Oye, y dice aquí Viviana que es importante ese respeto. Y eso lo tienen ustedes. Amén, eso es así, eso es así, señores. Así que, muchas gracias, muchas gracias de verdad por el apoyo. Y como dije, esto no lo estamos diciendo para echarnos gloria ni nada. Lo estamos diciendo porque de verdad estamos bien agradecidos y bien contentos con todo lo que está pasando. Así que, vamos a meterle bien chévere. ¿Qué dice ahí? Ese grupo. Radio Pura Música son gente de respeto y a otros colegas. Ese es el éxito. Ahí está, ahí está, ahí está. Eso es. Y independientemente que ellos tengan un radio, otro show, también nos hacen copartícipe, ¿verdad? Para poder también. Y se le da espacio a todo el mundo. Y ahora la estación, señores, porque antes era reggaetón, salsa, 80s. Para la estación es totalmente de 80s and 90s. Eso es bien importante. Así que, cuando nosotros terminemos esta transmisión ahorita, vuelve la música 80s and 90s. Y está bien chévere. Los números están bien pegados. Me encanta eso. Mira, dice aquí, la estación nos está escribiendo. El próximo miércoles el programa lo vamos a dar homenaje a Tito y Macario. Yo iba a decir quién es Macario. Miren, los que quieran saber de qué estamos hablando, tienen que ir al Facebook de Radio Pura Música 24.7 y van a ver lo último que subió Tommy. De lo que pasó el miércoles pasado, van a entender cuál es el chiste de Macario y Tito, que era la marioneta de Kate, nene, Kate. Oye, dice Jorge Erazo, hoy voy a buscar a Jeff. ¿Quién es Jeff? Jeff es el muñequito del que es como Macario. Oh, Dios mío. En serio. En serio, Erazo. Erazo, mira, Tommy y Santiago, Erazo es de los que les gustaba Tito y Macario. Es que eso estuvo genial. Pero muchas gracias, señores, señores. De verdad que mil gracias. Bueno, seguimos. Y ahora mismo tenemos que hablar de esto que está aquí en pantalla, señores. Los que están en la estación de Radio Pura Música, lo que están viendo en pantalla son varios artistas de Hollywood. ¿Y qué es esto, Corín? Explícame. Pues mira, esta fue otra noticia que también me llamó la atención porque, ¿verdad? Uno jamás va a pensar donde actores se vean forzados en hacer una película, ¿verdad? En los roles donde están forzados a ver una peli, este... ¿Interpretarla? Interpretar, exacto, en la película porque no lo querían hacer o porque había un contrato y ese tipo de cosas. O sea, que esta gente que estamos viendo en pantalla, entre otros, aquí está... Natalie Portman, Ben Affleck, Emily Blunt y tienen también ahí a... A Keanu Reeves. A Keanu Reeves y obviamente entre otros también está Val Kilmore, Whoopi Goldberg. Obviamente estos son artistas donde de una manera u otra se vieron obligados a hacer películas que no querían hacerlas. Y obviamente pues porque tenían un contrato. Por supuesto y obviamente eso los obliga. O sea, aquí yo no sabía que Natalie Portman no quería hacer Thor. Thor. Pero obviamente de haber ella tenido un éxito de Black, de The Black Swan y haber ganado un Oscar, el hacer la película Thor. Se puso fina, se puso fina después. Claro. El hacer Thor, pues ella pensó que obviamente ese personaje como que no le iba a ella y pues... Que le iba a arrestar un poco. Yo pienso que no porque somos actores y se supone que podamos interpretar varias cosas, ¿verdad? Exacto, para eso tú eres un actor. Para interpretar varios papeles, independientemente de que te vaya o no te vaya. Te están pagando, ¿verdad? Para que tú actúes, ¿verdad? Un papel. Claro, pero también como, ¿verdad? Decimos una cosa, decimos otra. También hay actores que dicen pues que hay veces que como que no quieren hacer un personaje u otro. Pero ya dijiste que sí te echabaste porque tienes contrato. Que es lo que le pasó a Channing Tatum, ¿verdad? Channing Tatum con la película de G.I. Joe. Mira para allá. A mí G.I. Joe... A mí me gustó esa película. Sí, me gusta y no me gusta. Me tiene como que... ¿Y qué es lo que a ti no te gusta? No, me gusta, pero a la vez como que no... Es que es algo que no puedo explicar. Es como... A mí me gustaron las tres, honestamente. De verdad que sí. No es que sean malas películas, pero no sé. Hay cositas como que, no sé. Como que para mí son... Bueno, it's an action. Es acción. Es como decir, es como decir para mí... Es como uno de los heroes, ¿verdad? Porque es G.I. Joe. Ajá. Pero es como también una mezcla como de Mission Impossible. Sí, pero es que hay cosas que se ven como, no sé, como demasiado CGI. Ah, bueno, pues claro. Pero es que hay otros CGI que uno los ve y le gustan, como los de Marvel, por ejemplo. No sé, pienso, quizás no todas. Pero, por ejemplo, la primera, los CGI están bien muñequitos. A mí me gustan. Bueno, te estoy diciendo que me gustan, pero regular. No, no, no. Como que ahí, como que... Espera un momentito. Tengo que hacer un alto. Ajá. ¿Qué es lo que dice Viviana? ¿Qué estás diciendo? Mientras los veo, me estoy comiendo unas costillas con batata porque estuve enfermita y estuve... En serio, Viviana. ¿Cómo tú te atreves a poner eso ahí con el hambre que yo tengo? No, y que estuvo sin comer varios días. Te estoy velando. Después del programa te voy a llamar. ¿Sabes? Después del programa te voy a llamar. Mira cómo que no estás comiendo. ¿Qué está pasando? No. No, pero dicen... Ya me dijo que estaba ahí que es mejor. Yo espero que... Ay, bendito. Es que deja que te coja. Bueno, ya. Mira, y otra de las películas que se hicieron y esa sí fue un desastre y yo entiendo ahí el punto de vista de la actriz que lo está hablando es Emily Blunt. Emily Blunt. Bueno, pero en ese caso no era... Bueno. La película fue una porquería. Bueno, fue una porquería, pero obviamente en ese caso fue que obviamente Fox no... Bueno, ella quería ser Black Widow. Exacto. Fox no la dejó hacer Black Widow. No la dejó hacer Black Widow porque aparentemente confligía con una película. Que era esa que está ahí en pantalla. Correcto. Como es con Jack Black que es Gulligan Trout o algo así. Yo sé que de verdad que esa película estuvo bien porquería. Es bien estúpida. A mí yo ni la vi, honestamente. Yo no sé ni para qué la hacen. Yo no sé para qué le dan por supuesto ese tipo de películas. Y una película que de verdad para mí que fue un fail, fail, fail. Esa era de Whoopi Goldberg. La de Whoopi Goldberg. Esa película, Dios mío, yo no entiendo, señores. Bendito. La película se llama Theodore Rex. Fue en el 95. Theodore Rex. Sí. Ay, Dios mío. Y así varias películas como tal también. Mira, ahí tenemos Val Kilmer. Esa me sorprendió. Eso te iba a comentar ahora. Me tomó por sorpresa. Es tu favorita. Sí. Me tomó por sorpresa donde Val Kilmer, que obviamente era el antagónico de Tom Cruise, no quisiera hacer esa película. ¿Por qué? Sí, estamos hablando de Top Gun. De Top Gun. Top Gun. Val Kilmer no la quería hacer. Y me quedo como que, wow. Oye, que By the way, hablando de Top Gun, se supone que saliera Top Gun 2. Sí, se supone que venga ya. Pero es que la siguen atrasando. Pero ¿cuál es el problema? Oye, para crear la expectativation y que usted la quiera ver. Pero es que yo soy la primera que voy a estar ahí. No en casa. Ay, Dios mío. Literalmente, en el cine voy a ser la primera. Vas a ser la primera que estaré ahí. Bueno, señora. Ay, Dios mío. Y eso no lo dudo porque mire que le encanta Top Gun. Bueno, sí. Yo he faltado al trabajo a ver a Twilight cuando vivíamos en Puerto Rico. No hablemos de eso. Qué bendito. Los jefes anteriores en Puerto Rico se van a dar cuenta. Ya, olvídate ya. Ya yo no estoy allá. ¿Y cuál era la otra película? Yo creo que la otra película era con Jennifer Garner, ¿verdad? Sí, la otra película con Jennifer Garner. Con el acto Electra. Electra. Ella dice que esa película a ella nunca le gustó el personaje. No se identificó con ella. Pero como ya ella había hecho Door Devil y tenía una participación corta como ese personaje, pues el contrato incluía la película como tal de ella como center figure Electra. A mí no me pareció mal la película. No, obviamente yo no la veo como un action hero más o menos. No la veo porque ella es más suico. Es como Jennifer Aniston. Yo no la veo en hacer papeles malas ni nada de eso. Pero Jennifer Garner no es en ese papel. Sí, como que no sé. Pero no estuvo mal. Fue muy buena. Sí, de verdad que es que no sé. Son de esas películas que tú la ves y dices, me gusta, la puedo ver, la puedo disfrutar, pero no es como un hit. Pero ahora mi pregunta es, ahora mirándolo de otro punto de vista. Si vamos a suponer que obviamente ella hizo la película Daredevil, ¿verdad? Ella tuvo un pequeño papel de Daredevil por Electra, ¿verdad? Fue bastante, pero fue un secundario. Electra era un secundario, correcto. Pero ahora mi pregunta es, ¿verdad? Being the devil's advocate. Si hubiesen hecho Electra y no le presentan ese papel o no se le acercan a ella, ¿ella se hubiese molestado? Pues no sé. Lo que pasa es que como que era la primera opción iba a ser ella porque ella ya tenía contrato. Esa es la cuestión. También mucha gente se olvida que cuando tú haces este tipo de películas, ya tú haces un contrato quizás por dos, tres películas como lo que le pasó, por ejemplo, con Pirates of the Caribbean a Johnny Depp. Con Johnny Depp. Y de hecho hubo varias películas que él no las terminó por el revolucubo legal, pero él tenía que hacer más películas sobre ese personaje. Pero ya eso es diferente porque ya es algo que ya, es por ejemplo cuando tú vas a hacer, por ponerte un ejemplo, Harry Potter. Correcto. Ya tú sabes que viene con una serie, ¿verdad? O sea, cuando tú haces, cuando convierten una novela o un libro en una película, ya tú sabes lo que viene, como la de Twilight y ese tipo de cosas. Pero no creo que Electra, ¿me entiendes? O sea, que la hayan, no sé. ¿Por qué no crees que, perdóname, no entendí ahí, como que no, ¿por qué la obligaron a hacerla o algo así? Pues porque tenía ya un contrato y el package del contrato, lo más seguro, según lo que pude leer ahí, era que tenía que hacer este Daredevil y luego iban a hacer la de Electra. Pero parece que ya en el proceso dice que no le gustó mucho, pero ya estaba pillada. No, ya en ese caso está fastidada porque tiene un contrato de por medio. Sí, ya tiene un contrato y ya no puede hacer más nada. Oye, y la noticia del día, hay dos noticias bien importantes en el día de hoy, pero una de las noticias que queríamos tocar es en Puerto Rico con el dramaturgo Roberto Ramos Perea, que esta noticia pues lleva sonando, lleva varios años en desarrollo, pero pues esta noticia pues rompió las redes sociales hace unos días y es sobre el sobrecibo tercer tracto, como le llaman, en los tribunales donde le conceden finalmente al dramaturgo los derechos sobre las adaptaciones de las obras de los libros, las novelas de la guerra, de Enrique la guerra. Pero esto lleva, desde que yo estaba en Puerto Rico y yo llevo ya seis años viviendo acá y antes de eso yo me había ido ya del Ateneo. Yo estuve seis años en el Ateneo puertorriqueño y ya desde hace tiempo habían como unas medias disputas y eso, pero... Bueno, supuestamente está desde el 2001. Exacto. Lo que yo no entiendo es... Cuéntame. Que yo entiendo, honestamente, perdiendo el tiempo es lo único que puedo pensar. ¿Por qué? Porque si ya la guerre, hace cuatro años antes de morir, él le había cedido esos escritos a Roberto Ramos Perea porque viene la... ¿Cómo se llama? Sí, el problema de no darle a él la... ¿verdad? Le concederle al dramaturgo los derechos de adaptación. Exacto. Porque yo creo que lo que pasa es que ya había otra persona que se había lanzado a hacer adaptaciones también y se supone que no pueden hacer eso, tienen que hacerlo a través de él o él ser la única persona. Ok. Y esa era la parte legal que había que resolver porque sí, la guerra le dio sus escritos, pero también le dijo que él era la única persona capaz de hacer este... ¿verdad? Esas cuestiones, esas cuestiones, mira a mí, estas adaptaciones. Pero parece que había algo más. Bueno, no. El escritor muy bien dice que le se diga más las adaptaciones. Ahí lo está diciendo, claro. Claro. Él lo decía, la guerra lo dejó escrito. Así, pues yo no entiendo por qué. Yo no entiendo cuál es entonces el litigio aquí de... Ya fue escrito y hubo un testamento o lo que sea y se lo cedieron a Roberto Ramos Perea. ¿Sabes por qué? De verdad que no entiendo, honestamente. Entiendo que fue una pérdida de tiempo, una pérdida de dinero, de años perdidos y pues... Como casi todo este tipo de casos, lo que pasa es que obviamente, independientemente de que mucha gente simpaticiona con Roberto y sus posturas, pues obviamente lo que es legal es legal y lo que es un hecho es un hecho. Y como tú bien dices, ¿verdad? Sí. La guerra lo dejó escrito. Yo no sabía, yo sí sabía que la guerra le había dejado sus escritos. Lo que no sabía es si había dejado por escrito que Roberto era la única persona con los derechos de hacer las adaptaciones en teatro. Voy a leer lo que dice. Exacto. Cuando la guerra cuatro años antes de morir suscribe un acuerdo con el teatro caribeño para que Ramos Perea hiciera una adaptación teatral de la resaca y le concedió retener los derechos de la misma. Exacto, de la resaca, de esa pieza. Pero ahora le dieron los derechos de todas. Correcto. De todas. Señores, hoy la voz mía está... Esto es la mascarilla, señores, pero hay que usarla, hay que usarla. Este, pero mira, a mí me parece bien. Este, independientemente de que yo no simpatizo mucho con ciertas posturas del león Roberto Ramos Perea, pero esto es más que justo y más que claro estaba puesto ya ahí. No sé, como tú bien dices, Colin, ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. No entiendo por qué el litigio tantos años, para atrás y para adelante, si la guerra fue bien clara. Y no tan solo eso, básicamente los daños más o menos suman doscientos sesenta y seis mil trescientos cincuenta dólares. Que le tienen que ahora a las personas que estaban en el litigio y queriendo quitarle los derechos, tienen que ahora soltar billetes. Ahora sí, vamos a ver si... Ay, señor. Vamos a ver, ahora me imagino que ahora habrá otro... Otro litigio más. Otro litigio más. Pero lo importante es que ya Roberto está oficialmente, ¿verdad? Es la persona que está a cargo y tiene los derechos para hacer esas adaptaciones. Nadie más. Y yo pienso que la persona que es el más capacitado para hacer algo como eso es solamente Roberto. En Puerto Rico, Roberto Ramos Perea. No hay más nadie. Independientemente de que no simpatice con algunas cosas del don. Pero ahí vamos, Roberto. Me alegro mucho por eso. Así que un aplauso por ese logro. Y otra cosa que está bien heavy es el Falcon Heavy, el Falcon 9, que hicieron el launch de la misión esta semana. ¿Qué misión fue esa, Corinna? Pues mira, fue el miércoles, la noche del miércoles, quince de septiembre a las ocho de la noche. De verdad que, by the way, quería ver ese despegue y de verdad que me quedé dormida antes. Pero sí, básicamente es un SpaceX que se llama Inspiration 4, que obviamente consiste de cuatro crew, que son, ¿verdad? Cuatro miembros del crew. ¿Cuatro qué? Cuatro miembros del crew, ¿verdad? Cuatro miembros del crew, correcto. Ok. Básicamente es el primer vuelo con ciudadanos privados a bordo en orbitar la Tierra, que va a durar tres días. Exacto. Eso se supone que regresen entre mañana y el domingo. Se supone. Ok. Obviamente la nave espacial tiene espacio hasta para siete personas. Sí. Eso, el lugar está chulísimo. Qué chulo. ¿Tú has podido ver el live que está pasando ahora mismo? Sí, está en el canal de la NASA, de hecho. Y no tan solo eso, en Netflix, en Netflix, tienen el, desde que comenzó, desde que los escogieron a cuando despegó y ahora mismo está live hasta que termine y ellos llegan aquí otra vez a Earth. Qué cosa más brutal, señores. Estoy loca por verlo, de verdad que sí. De verdad que sí. Hay que verlo, hay que verlo. Esos cuatro tripulantes están haciendo historias y están haciendo obviamente varios experimentos y varias cosas allá arriba, así que eso es bien importante. Y lo que está pasando ahora con el movimiento de la NASA y los vuelos privados y los vuelos de la NASA en sí, que ya no solamente es la NASA per se que desarrolla estos tipos de misiones, sino hay compañías privadas que se unen con la NASA y otras que están independientes que hacen esto. En este caso, Elon Musk, obviamente el SpaceX de Elon Musk. Claro, por supuesto. Obviamente personas que quieran rentar, como quien dice, o comprar silla o hacer, pues lo pueden hacer porque obviamente, déjame leer un poquitito sobre esto, donde cómo se eligió el equipo, ese equipo que fue para allá arriba. Ok, cuéntame. O sea, mira, fue elegida a través de un concurso de negocio en línea realizado por Shift for Payments como parte de la selección del equipo de Inspiration. Ok. Ok. Obviamente, ¿quién es el dueño de Shift for Payments? Jared Eichmann. Ok. Jared Eichmann. Él es el CEO de esa compañía. Ok. Y él fue el que compró esos asientos. Cada asiento cuesta sobre 55 o 50 millones de dólares. Obviamente, todo tiene que ver porque es una donación para el Hospital St. Jude. Exactamente. Esa es la parte clave de eso. Esa es la parte clave. Ahora, la misión de Inspiration 4 es ser el primer vuelo espacial humano en orbitar la Tierra con solo humanos, ciudadanos privados a bordo. A bordo. A bordo, perdóname. Al promover y recordar el fondo para el St. Jude Children's Research Hospital. Tiene la misión como objetivo promover cuatro valores, liderazgo, esperanza, generosidad y prosperidad. Guau, guau, espectacular. Pues mira, muy bien. Me alegro muchísimo. Hay que tener, hay que estar pendiente y tenerlos ahí en visor, como uno dice, a ver cómo termina esta misión, que yo sé que va a ser un éxito y seguir viendo que hay una, hay una agenda de misiones espectacular durante el resto del año y el que sigue. Sí, está bien interesante. La frontera del espacio cada vez está más cerca, señores. Y hasta aquí la onda trending de la semana. Ya está. Oye, ahora nos vamos a Por Si No Lo Sabías. Con esta que está aquí, con Isma Né. Aquí estamos, Por Si No Lo Sabías. Pues mira, el Por Si No Lo Sabías de esta semana lo traigo a colación porque obviamente han habido muchas situaciones en los aviones, en TSA y ese tipo de cosas. Ajá. Y para mí es un poco gracioso, pero a la vez es importante y de verdad que lo quise traer porque son cosas que uno no sabe. Este, es, son 10 cosas que las azafatas, ¿verdad? Ajá. Que son el, 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 el fly attendant, no le gusta que nosotros como pasajeros hagamos en el avión. Interesante. Cosas que ellos no aprueban. Que ellos no aprueban y que no le gustan. O que no le gustaría que nosotros hiciéramos. Ok. Como que vamos allá. La primera, para empezar, yo jamás empujaría a una azafata cuando yo voy a entrar, pero aparentemente las empujan. Esa es una de las cosas que ellas comentan que no empujen a la tripulación. ¿Quién empuja a las azafatas? Yo no entiendo. Lo otro es quitarse los zapatos, porque tú te vas a quitar los zapatos en medio de un vuelo. Sí, yo he visto. Y he escuchado eventos sobre eso, señores. Recuerda que tú estás en un avión, causulado, tú estás con el aire. O sea, no es que estás en tu casa. El bolsito así cotín. Exacto. Si tus pies te huelen a queso, te huelen a chito, te fastidiaste. Exactamente. Porque, o sea, no va a ser honesto. Te huelen a chito, qué condena. A queso. Entonces. Ajá, ajá. Eso pasa, señores. El despertar al vecino. Pero ¿por qué tú vas a levantar al vecino cuando la azafata te está trayendo a ti? Sí, eso es descortés. Pero ¿por qué? O sea, mira, levántate. ¿Por qué? Mira, me hacen una cosa. Eso es una de ellas. ¿Qué más? El no preguntarle a las azafatas si yo como pasajero voy a lograr mi conexión. ¿Por qué la azafata tiene que saber eso? Vamos a empezar por ahí. O sea, pues si voy a llegar tarde o temprano, qué sé yo. Ella no puede darle. No puede. Dale gasolina para que arranque por ahí. No. Ella no puede hacer eso. Entonces. Ay, Dios mío, la gente. La otra. ¿Qué? ¿Cuál es la otra? Esta es otra de las cosas que yo no la encuentro mal, pero obviamente cuando se lo comenté a Yomar, Yomar dice, pero es que es parte de, pero anyway. ¿Cuál es cuál? Cuando obviamente tú estás, ¿verdad? Cuando ellos te llevan y te dan refresquito y ese tipo de cosas y te dan los chitos y esas cosas que tú toques el timbre antes de que ellos vengan a recoger para que ellos vengan a recoger la basura. Ah, ok. Lo que pasa es que yo digo que eso depende porque si es un vuelo cortito, pues mira, aguántate y ponlo en la parte de frente del bolsillito ese que tienen ahí y se lo da. Pero si es un vuelo de cuatro, seis horas y no te vienen a buscar la basura, pues mira. Pero es que el vuelo de cuatro a seis horas, obviamente ellos tienen dos rounds, pero cuando es un vuelo como de aquí a Puerto Rico, ellos, pero pues por eso que te estoy diciendo. Pero no sabemos y no dice que este vuelo es para Puerto Rico. El punto es que obviamente las azafatas no solamente están ahí para darte cosas, tienen otras cosas que hacer y preparándose para la otra. Imaginando todo el vuelo. No, mentira, eso es mentira. Se me escuchó a nuestra amiga Elizabeth Cautier, me mandaba. Sí. Otra de las cosas que a ellos tampoco les gustan es cuando tú estás hablando con la azafata, porque tú tienes los headsets puestos si estás hablando con una persona. Sí, eso es como también hablarle a una persona con... Esto yo lo aprendí en los parques. No, y hablarle a una persona con las gafas puestas que tiene el cristalito y hablarle a la persona y tú no sabes si te estás mirando y uno se pone como bizco. Yo me quito las gafas y hablo con la persona si vamos a hablar directamente y me las pongo otra vez. Ese tipo de cosas, quítate los audífonos mientras hablamos, tú sabes. También hay gente que como que se pone, porque si tú me escuchas, si tú me ves que tengo los audífonos puestos, no me interrumpa tampoco mucho. ¿Por qué? ¿Pero es qué pasa? A veces uno, por ejemplo, a mí me ha pasado. Estoy en sitios públicos o con amistades, pero llega un punto en el trabajo, me los pongo a veces para pasar líneas o qué sé yo, y es cuando los panas quieren hablar contigo. Y está bien, pero hay veces que uno quiere, necesito aprenderme esto, y es cuando los panas te ven con los audífonos y mira, y no se te interrumpen. ¿No será que los maceros lo están haciendo por fastidiarte? También, porque los panas son unos iguales también. Otra de las cosas. ¿Qué cosa? Cuéntame. No discutan la política de la línea aérea. Si ellos requieren ciertas cosas y tú estás en la línea aérea de ellos, you have to abide by the rules. Tienen que seguir las reglas de la línea aérea. Me gustó eso, abide by the rules. Abide by the rules, sí. ¿Por qué? Es como si alguien va para tu casa y obviamente el dueño te dice, necesito que te quites los zapatos. Te los tienes que quitar porque tú estás entrando a la casa de alguien. Sí, seguro, seguro. Eso es verdad, eso es verdad. Sí, abide by the rules. Bien sencillo. Exacto. ¿Qué más? Algo que le encontré súper gracioso. Cuéntame. Ellos, ellas odian que las personas se paren y utilicen el pasillo como un estudio de yoga. Es como que porque hay personas... Es verdad, eso es un fail. Hay personas que se levantan y se estiran y se hacen posiciones en el... Bueno, pero a veces uno tiene que estirarse y tampoco pueden ser tan chabones, tú sabes. No, 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 pero para eso entonces tú te levantas y vas al baño y en el baño lo puedes hacer. O caminas en el pasito, pero tampoco es que utilices el pasillo para estirarte. Es verdad. Carbón dice, pues tú compras un espacio, no el avión. En la palabra, compórtate. Exacto. Eso es verdad. Mira, por fin Carbón dijo algo ahí que no es tripiándonos, desgraciado. Y otra de las cosas que obviamente yo he estado por el Pente y obviamente nunca le he preguntado es cuando uno, obviamente, uno está de aquí a Puerto Rico porque tú quieres saber por qué isla tú estás pasando. Pues obviamente hay personas que dicen, oye, ¿por dónde estamos pasando? Ellos no saben. A veces... Porque para empezar, esa zafata que está ahí puede ser que sea de otro destino o que ya siempre viaje internacional no necesariamente es la ruta. Claro. Eso no saben. Aparte ellos no tienen un GPS con ellos, señores. Vamos a ser un poquito comprensivos con ellos. Obviamente el piloto siempre coge rutas alternas o realmente las azafatas no saben qué ruta va a coger el GPS, va a coger el capitán esta vez. Por eso es que yo digo, mira, 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 hay unos mapitas a veces en algunos de los aviones al frente y uno ve el mapita por dónde va. Exacto. Y ya está. Oye, pero eso me gustó. Viste, es interesante. Está súper interesante. Y eso, ustedes no lo sabían. Ahí está, por si no lo sabían. So, a esas personas... Esto no te lo enseñan en la escuela. Exacto. A eso, a las personas que van a estar viajando en estos próximos días o este mes, recuérdense de esas preguntas. O si tienen una pregunta, ¿le molestaron o no? Por favor. Dios mío. Oye, pero ahora sí, señores, vamos a la última sección del show que se llama Hablando a Corazón Quitao. Y ahí estamos, señores, Hablando a Corazón Quitao. Oye, déjame poner musiquita. Ay, no, eso es de cumpleaños. Claro que eso es de cumpleaños. ¿Quién cumpleaños? Bueno, no. No, no, no. Este mes, en septiembre, hay varios cumpleaños. Calla, calla. Este servidor es uno. Yo soy él. A mi primo, Armando Bonilla. Claro. Y tenemos a varias personas. Tenemos a Edwin Batista, que también cumpleaños. Ah, a ver, la Edwin Batista cumpleaños también. Edwin Batista cumpleaños. Yumar, Armando Bonilla, ¿quién más cumpleaños en septiembre? Ay, cumplió a Neudi Villanueva. A Neudi Villanueva, pero vamos a ponerlo. Vamos a celebrar el cumpleaños. Oye, pues, muy bien, muy bien. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Mira, es verdad. Eso fue bien. Entonces, yo lo planifiqué. Esto no fue una meta de patas, señores. Ay, Jaili Monette cumplió. Jaili Monette, o sea, mi princesa. Pero ya a Jaili se le dedicó el programa pasado. Oye, pero esta semana venimos hablando de una pregunta bien interesante. y la pregunta es, señores, prepárense en el chat para que usted participe con nosotros. La pregunta es, ¿realmente existe el rostro femenino perfecto? Es claro. Claro, mi esposa, la que está aquí al lado. Pero mira, ahí está. Eso es lo que, esto es uno de los rostros que dicen que supuestamente es un rostro perfecto. Los que están en la aplicación no lo pueden ver, pero los que están a través de radio, perdón, de Facebook Live y de nuestro canal Independent Show Television ISTV lo pueden ver. Este, Aneud y Villanueva llegaste papi, eso es. Y ahí está, señores. La pregunta es, este, el cumpleañero, el cumpleañero, la pregunta es, yo creo que él estaba ahí hace rato y no había escrito era. ¿De verdad tú crees que existe entonces, Corín? Mira, honestamente, no creo, yo diría que no, porque si tú te pones a ver, si tú te pones a ver ahí, tienen que tener a todas esas mujeres para crear el rostro perfecto, porque entonces no pusieron a una persona realmente. Pues porque no existe entonces, eso es lo que yo pienso, que no existe el rostro perfecto. Pero hay gente que dice que sí, porque supuestamente que sí. Bueno, yo sé que yo leí un artículo hace un par de meses atrás donde sí existe y si no me equivoco es una modelo que ella es de Checoslovakia o es de Rusia. Y ella es modelo. Ok. Y ella, supuestamente, la tienen categorizada que ella tiene el rostro perfecto. Perfecto. Correcto. Y tiene que ver con ciertas dimensiones de la nariz con la ceja, la boca, tiene que tener cierta... Son unas medidas en específico. Sí, en específico. Mira, aquí dice que supuestamente las cejas de Kim Kardashian combinado con la frente de Kate Moss, los ojos de Scarlett Johansson, la nariz de Amber Hart, los labios de Emily Ratajkowski. Oh, my God. Ratajkowski. Anda, para el cara Ratatouille. Y la cara como tal, el formato de la cara es de Rihanna. Y ahí está supuestamente ese rostro perfecto. Yo no. Bueno. Yo pienso que no. Ok, mira, dice Jane que se parece a Scarlett Johansson. Mira, ahí dice Tommy, Jennifer Aniston, mega perfecta. Sí, le dijo así. Eso es verdad. Lourdes Bonilla, Scarlett Johansson. Scarlett Johansson se parece ahí. Yo pienso que no existe el rostro perfecto ni, yo pienso que no existe el ser humano perfecto. Lo que pasa es porque acuérdate que incluso antes la belleza estaba considerada muy diferente a lo que está considerada ahora. Bueno, para empezar, antes se consideraban mujeres hermosas, las mujeres que eran llenitas, gorditas. Ahora, ahora hoy en día, ya no. Claro. O depende. Claro. Mira, dice Calvón, ¿qué dice Calvón? El Calvón dice aquí, quizás perfecto o no, pero imperfecto, pregúntenle a Lin May. La BD mexicana de 700. Ay, Calvón, es verdad, esa BD mexicana, esa BD mexicana que se ha hecho 1500 operaciones, amiga del bisturí. No hay, pero ya está señalado, que esa de Alba. Dios mío, qué cosa más. Hermosa, que yo no entiendo qué fue lo que le pasó, por qué, ella se hizo tanta cirugía que ahora parece una... Igual que, a mí me parece exagerado esto de la cirugía, igual que, por ejemplo, esta mujer, Versace, la hermana de Versace. Eso, es así, que casi yo ni como puede hablar. cuando tú la ves originalmente, ella no estaba mal. Pero es que mira, Kim Kardashian, ella realmente se borró. digo que se borró porque de como ya era, como es ahora, ni siquiera se ve su ethnicity de donde ella realmente es, que es este... Albanian. Que es lo que dice Viviana, todas esas mujeres se han hecho cirugía. Sí. Por eso que yo digo, entonces esos rostros, pues como que... Donate la Versace, ahí me lo dijo mamma. Donate la Versace. Todos esos rostros, pues realmente no existe la mujer perfecta porque están alterados de una forma u otra. Para mí, en específico, la pregunta, ¿cómo realmente existe el rostro perfecto femenino? Yo pienso que toda mujer tiene algo que se le puede sacar de perfección e imperfección y sus imperfecciones son bonitas porque en la imperfección está el ser único. Ajá. Si todos fuéramos iguales, bendito, me gustaría bien aburrido. Bueno, iba a decir algo, pero obviamente no lo voy a decir porque puede ser que caiga mal. No, no, no lo voy a decir. Después te lo digo off air. Lo digo off air. Sí, porque puede ser que pueda ofender a alguien o a personas. Sí, sí, no, no, no. Tan fuertes, eh. Bueno, sí, pero anyway, después te lo digo. No dice señores, después yo cojo y lo escribo en el chat para que usted se entere. Pero nada, hasta aquí a corazón. Quitao. Ahí. Eso es mi gente. Y hasta ahí a corazón. Ahora, dime, ¿tú crees que era prudente decir lo que iba a decir? No, 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 no. Pero él ya sabe lo que es. Ya sé lo que es. Oye, señores, y antes de irnos, Corín, si las personas quieren comunicarse con nosotros y dejarnos saber alguna actividad que tengan o auspiciadoras que quieran unirse con nosotros hablando backstage y a nuestros auspiciadores, ¿cómo pueden hacerlo? Pues bien fácil. A través de ese número telefónico pueden contactarnos al 321-948-8107 o a nuestro correo electrónico keyproductionstudios arroba gmail.com Ahí está, señores, hablando backstage que se filma aquí en Orlando, Florida en nuestros estudios Key Production Studios como muy bien dijo Corín y bajo la producción de EY Production Studios con Corín Monner y Edwin Yumar. Oye, y también queremos recordarles que este miércoles, señores, llega ¡Arráncate pal cará! Con Tomy Zucorillo. Eso es así, eso es por Radio Pura Música 24.7 Eso es así, señores, ahí está el Big Tommy y ustedes saben, señores, que en Radio Pura Música durante las mañanas hasta las 3 de la tarde está Tomy de 3 a 6 de la tarde De 4 a 6 De 4 a 6 Perdóname, ella sabe, por eso es que ella es la jefa De 4 a 6 Ah, de 4 a 6 está Edwin Yumar en la cabina y después de 6 a 9 de la noche está José Regus Así que cuando usted pone la aplicación entre canción y canción va a escucharnos y puede hacer peticiones así que bien pendientes los mejores éxitos de los 80 y 90 Yo he hecho mis peticiones y me las han puesto así de rápido ¿Te las pones rapidito? Ah, claro que sí A ver Mar Y ahí pues por supuesto recuerden bajar nuestra aplicación EY Productions Studios para iOS y para Android está en Google Play y está en App Store así que no hay excusa para todo tipo de formato móvil usted puede bajar nuestra aplicación y tener ahí señores nuestras redes sociales nuestro canal ISTV Independent Shows Television y por supuesto escuchar Radio Pura Música 24.7 por ahí mismo O sea que ya no hay excusa si no nos pueden ver por Facebook Live a través de nuestra aplicación está el link de Radio Pura Música y nos pueden escuchar también Eso es así señores Oye que triste el sonido cuando se acaba pero que rápido se fue este programa Súper rápido y bien interesante Bien interesante pero regresamos si Dios mediante la próxima semana con más de hablando backstage y pronto van a haber unos cambios en el estudio vamos a hacer unas cositas vamos a estar de mudanza pero les vamos a dejar saber muy pronto para que ustedes sepan si estamos varios días fuera del aire una o dos semanitas máximo se los prometemos porque luego vamos a venir con nuevos ajustes para el programa así que no se van a deshacer de nosotros así tan fácilmente así que nada pero estén bien pendientes y en todas nuestras redes sociales si tienen la aplicación de nosotros de EY Production Studios pueden ver todas nuestras aplicaciones y ahí van a tener toda la información y por supuesto si no pues todos los viernes y por nuestro canal de YouTube Independent Show Celebration ISTV y por supuesto también a través de EY Production Studios en Facebook toda la información semanal está ahí para ustedes de verdad que mil gracias por estar con nosotros un abrazote y un beso a la audiencia antes de irnos ¿qué dice Calvón? déjame la matita plástica mira Calvón te la voy a dejar honestamente te la voy a dejar te lo prometo Calvón y le voy a poner una fotito tuya Calvón Calvón tienes que venir para el estudio después tienes que darte una visita aquí para que la gente le vea la cara ese sinvergüenza el medio pocillo tan chulo ahí te queremos condenado bueno mi gente esto fue Hablando Backstage con Edu Ñumar y Cori Monette ahí está hasta la próxima señores buen fin de semana bye los espero el domingo yes Chau!